Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien, hoy estamos en un audio para el canal muchachos y esto hoy nos encontramos en la serie de Fotsmots muchachos y empezamos desde donde dejamos mi capítulo anterior episodio en el cual plantamos bueno, hicimos este huerto muchachos, hicimos este bonito huerto que nos va a dar muchos, muchos panes porque ya estoy cansado de ir a la aldea vecina a robarle los, bueno a tomarles prestados los cultivos y también muchachos, se nos corrompió el mundo como se nos corrompió el mundo, bueno me metí en una versión más reciente del minecraft y al meterme en una versión más reciente del minecraft lo que hizo el mundo no fue bueno, fue corromperse y una de las estructuras que sufrió daños fue mi escultura al castillo que ya estaba quedando bonito, ya estaba quedando planito y de todo pero lamentablemente el juego hizo la suya así no sé, plantó un bosque acá dentro de mi casa plantó una montaña acá dentro de mi casa y digamos que está todo muy amontonado y pues las murallas me las desapareció todo me lo desapareció muchachos, en pocas palabras la casa que había acabado de hacer también me la desapareció bueno y todos los animales también me los desapareció por ahí encontré al hijo de Scorpion 1 pero bueno muchachos, lo que vamos a hacer hoy ya que no tengo materiales porque se me eliminaron todos del cofre no tengo materiales, no tengo ni piedra ni roca no tengo real mite muchachos entonces como a mí me gusta hacer todo legal todo legal muchachos, nada en creativo vamos a ir a conseguir los materiales para que yo pueda quitar toda esta montaña porque como ven mis herramientas ya están gastadísimas entonces hay que ir a conseguir todo, 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 todo o sea todo el real mite para hacer las nuevas herramientas y poder picar todo, bueno todo lo que vendría a ser toda esa montaña y dejarlo absolutamente como está sino que no tengo los materiales miren como pueden ver no tengo nada de hecho esta es la armadura que hice la otra vez esta la hice muchachos y bueno me sirve para cubrirme aunque no me cubre mucho la verdad o sea cuánto me subirá la defensa si me quito eso bueno si me sube, si me sube con esto solo tengo una armadura y media con esta tengo 1, 2, 3, 4, 4 armaduras y media bueno me protege más me protege más y si me quito esta y me pongo la del real mite 4 armaduras y media 1, 2, 3, 4 no al menos tengo medio de protección más con esto con lo otro no bueno vamos a equiparme un poquito para ir a la expedición muchachos porque quiero ir a la expedición quiero cargar nuevo mundo que en el nuevo mundo se generan cosas muchachos como vieron la otra vez encontramos a los goats muchachos encontramos a las cabras y bueno encontramos un pavo creo encontramos un gato encontramos ciervos muchachos cosas que por estos lares no se genera porque no se genera por estos lares muchachos porque es como lo que yo cargué al principio y se puede decir que lo que yo cargué al principio pues como que es como si fuera de prueba algo así o sea el tomo una parte donde no se va a generar absolutamente todo lo de los mods pero si usted carga nuevos chunks como que si se genera lo otro no sé es una cosa bastante rara que intentaré solucionar en algún momento pero por ahora uy hijo de madre a ver si sobrevimos al lag por ahora intentaré ir en busca de nuevas tierras muchachos ir en busca de nuevas tierras ya que mi casa quedó destruida y no tengo los materiales para poder arreglarla vamos a ir por los materiales nuevamente o sea nos vamos de expedición hoy muchachos vamos a ver que nos encontramos que peligro nos encontramos porque literalmente yo creo que no nos hemos encontrado ni a la mitad de los bichos que hay en este mod muchachos muchos mods de hecho no muchachos que faltan muchísimas cosas bueno no sé que está pasando el día hoy está bastante lagueada esta cosa se me está lagueando demasiado como están viendo por acá yo vi algo ah una serpiente por favor no me oíjame me pica y me inyecta su veneno mortal creo que no traje madera y creo que por estos lares no hay madera rayos ah si si hay madera si hay madera bueno pero en que preferiblemente no ir a ese pueblo porque me va a laguear absolutamente toda la PC pero creo que si me lo genero ay si si me lo genero es que cuando yo me acerco a las aldeas muchachos se me explota la PC o sea es una locura para que voy a picar esto muchachos otra vez vamos a tener que sufrir con los barcos porque vamos a tener que sufrir con los barcos porque no sé estos barcos están re bugueados acá literalmente pongo un barco se destruye solo pongo un barco desaparece solo se rompen de la nada no me puedo volver a subir a ellos si me bajo es una locura muchachos el tema de los barcos es una total locura y necesito tener madera para no quedarme varado en medio del desierto ya que si me quedo varado en medio del desierto pues digamos que el capítulo no puede avanzar mucho no me hubiera quedado donde estaba muchachos pero digamos que no no en mi casa no me voy a quedar porque digamos que no estoy haciendo absolutamente nada estoy ahí sin hacer nada literalmente no tengo bueno si no tengo las herramientas como ya les dije sin que había un pez por ahí bueno no va a parar no va a parar porque este este bote es de solo avanzar o sea literalmente usted pierde este bote y ya y ya fuera pierde todo pierde absolutamente todo ay dios es que me hago un lag generar esto ay el creeper está disfrutando no 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 el creeper está disfrutando del pozo bueno estaba disfrutando del pozo hasta que me dio el creeper literalmente me dio y dijo una presa fácil pero no no se lo vamos a dejar tan sencillo por allá uy se están generando todos muchachos ya se está generando toda la fauna marina y es que si me da miedo pararme me da miedo pararme pero miren esos son como ay que dice esto muchachos a ver es que debajo del este no puedo ver muy bien ya se está generando todo miren estos son como mantarrayas mantarrayas todo esto muchachos a ver si bueno es que creo que se genera todo en el mar 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 bueno de hecho para allá no he ido por acá no he ido por acá que habrá espero que no sea no bosque no lo que es bosque no me va a meter muchachos ya me he metido mucho a bosque y no me va a meter a bosque ok ya ya hay unas antorchas espérenme me paro por acá bueno me va a parar por acá si ven el bote desapareció ah no está allá acá porque hay unas antorchas muchachos que ver o sea hay unas antorchas y no se quitan uy dios me me lagué todo o sea me imagino que una daño no hago porque estas antorchas ah no son unas antorchas sin más me engañaron totalmente pensé que hacían alguna utilidad pero no ay dios me asusté pensé que me estaban pegando y me estaba ahogando a ver espere espere hago por acá otro barquito porque como les dije ya perdí ese barquito es que si me bajo de acá pierdo el barquito literalmente pierdo el barquito pero si ven que ya está generando la fauna marina muchachos es que me preocupaba porque ay acabé de poner un barco por dios acabé de poner un barco y no se puso muchachos si ven ahí apareció es que estos de los barcos están muy muy buggeados demasiado buggeado diría yo a ver por favor ponte que necesito ir a tierra firme ir a tierra firme a conseguir nuevas cosas y nuevas tierras esto es una isla no más necesito encontrar tierra firme donde hayan muchas cosas bueno esto es una aldea lo que tengo acá adelante si no estoy mal es una aldea totalmente acuática creo que ay espere espere voy a esquivarla porque si no me si no me rompe el barco es totalmente acuática esa cosa muchachos esa aldea es totalmente acuática a ver no estoy encontrando tierra la otra vez encontré tierra que está pasando creo que me fui mucho para este para este lado y no debí irme tanto para este lado ah no ya encontré la tierra ahí en el minio papá ya encontramos tierra muchachos vamos a parar por acá a ver ya se hizo de noche no sé por qué tengo esta buena suerte de que se me haga ah me madre se me haga de noche y ay me bajé mal bueno metámonos en jungla a ver qué pasa voy a intentar ir para allá a ver en un lugar donde no haya jungla porque la verdad oh ya me dejó guitarro what ah pero no me lo dio tan chévere bueno no me dio el barco no me la puedo creer a ver hay que sobrevivir esta noche muchachos hay que intentar alejarnos lo más posible de los bichos extraños ya que tenemos un hacha y una espada para defendernos bueno un asado muchachos tenemos la poderosa asada la poderosa asada no va a permitir que nos pase nada me voy a salir de la jungla muchachos porque es que la jungla también es bastante peligrosa porque la jungla tiene estos dencrits estos dencrits son los que que sonó bueno esos son los que de un golpe me un pato un pato yo dije qué rayos suena es un pato muchachos el pato misterioso el pato queda bien a la luz de la luna miren a ver ay no este no es fotogénico el otro que me encontré a ver ¿te puedo domesticar con clic derecho o no? no si no lo domesticaba se buggeó totalmente el pato bueno creo que ahí lo intenté tomar dos miniaturas buenas al pato pero no se dejó bueno vamos a ir a buscar cosas muchachos yo fui por allá pero no me fui por este lado y acá voy por este lado y acá a ver qué que me ofrece este mapita es que por la noche es peligrosísimo muchachos uy madre no me veo me veo ese mini golem uy me tiro un bloque bueno ya empezamos ya empezamos ya empezamos a ver por favor conejos no quiero conejos se reproducen muy rápido y no paran de reproducirse es una cosa impresionante creo que ver como lo por los árboles muchachos como Tarzan porque acá está muy difícil sobrevivir solo caminando solo caminando está muy complicado literalmente acá hay mucho bicho no jungla no me quiero meter ya lo dije lo repetí lo vuelvo a repetir jungla no jungla cero o sea no soy fan de la jungla pero tampoco soy fan de ese bicho a ver bueno hay un lobo por acá puedo esquivar el lobo si no me da la claramente puedo esquivar el lobo hay que correr hay que correr hay que correr y no pares de correr no es que todo esto está rodeado por jungla muchachos se lo pueden creer creo que por allá no había jungla por el lado de allá vamos al lado izquierdo es que absolutamente todo lo que está por acá está virgen santísima no 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 ese de mi ese golen es de los fuertísimos literalmente está mamadísimo nadie puede con él todavía no sé cuándo voy a poder contra ese bicho muchachos literalmente creo que tengo que conseguir absolutamente la mejor armadura de todo el juego literal ay un conejo me asustó pensé que me iba a atacar fuera fuera ya me están persiguiendo por acá necesito encontrar una estructura o algo donde quedarme no puedo seguir por acá investigando a la nada literal allá hay un pocito de lava que los pocitos de lava exactamente son no sé por qué los pocos de lava son negros literalmente o sea no tienen la textura normal sino son negritos no sé por qué no me pregunten un conejo no muchachos no me está traicionando porque la otra vez estaba generando re hartas cosas pero ahora no se está generando nada ahorita uy madre ahorita no se está generando nada me asustó ese lobo pues también bien que no se esté generando nada de bichos porque me pueden estar acá dando una paliza uy estas cositas están bastante interesantes si les soy sincero allá adelante hay algo ven al minimapa que hay algo ¿qué es? no sé ah mapa de pantano bioma de pantano pues si tuviera el mod de las brujas todo sería como chévere se podría decir sería bonito opa pensé que era algo nuevo y sí efectivamente era algo nuevo pero no es lo que yo pensaba oh tortuga ay se domesticaba con que se domesticaba yo pues ay muchachos ustedes saben hace cuánto podemos volver a tener tortugas muchachos a ver ustedes se domesticaba con eso ay sí se domesticaba con eso entonces ay es que creo que a ver rafael y leonardo creo que si le pongo donatelo si lo pongo mal donatelo lo puse mal como se escribía muchachos ay no puede ser que me haya olvidado el nombre de las tortugas ninja bueno yo y mi tortuga muchachos vamos a ir a investigar este vasto mundo a ver que nos encontramos quiero encontrar cositas quiero meterme una mina y todo lo voy a hacer con la tortuga como lo voy a hacer con la tortuga no sé la tortuga tiene que sobrevivir a toda esta travesía si no todo habrá sido en vano porque quiero que sobreviva obviamente a ver esta tortuga no se puede morirla a cuidar con mi existencia muchachos bueno por acá no hay absolutamente nada me defraudo este nuevo mapa que estoy cargando no se carga absolutamente nada ninguna dungeon ni nada oh bueno me interesan acá cositas me interesan acá cositas que serían estas ufa buenas quien está por allá no traje efectivamente ah si traje si traje ya si es que no traje entonces nos vamos tortuga nos vamos que por allá el mini golem acá hay acá hay vacas muchachos ay 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 Dios ay no pero esto está mamadísimo que ver uy que susto no literalmente que está pasando ay no 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 le están dando a la tortuga yo si dije porque está sonando así pues le están dando a la tortuga no 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 casi la asesinan vámonos tortuga vámonos ay no 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 muchachos no puede ser a ver con que se cura la tortuga tortuga bájate por favor no puede ser dije que le va a curar con mi existencia y ya se me va a morir tortuga bájate a ver donatelo necesito que te quedes por aquí a ver necesito curarte para se cura con las cañas de azúcar eso debía ser con la otra tortuga pero ya no sabía listo usted viene conmigo ya te curé necesitamos volver por esas vacas donatelo no gracias que hay por allá ah bueno donatelo tenemos que entrar en una pelea tenemos que entrar en conflicto con este señor uy este señor es de teletransporto este señor es Goku virgen santa a ver me sigues donatelo me sigue me sigue donatelo ok allá me atacó un escorpión me va a vengar de ese escorpión es que lo único que necesito uy donatelo vámonos de acá donatelo que se hizo ay donatelo está acá donatelo vámonos venga venga no huya no huya a mi cabeza corre corre donatelo no te puedo ver acá lo escribí re mal no sé cómo escribir a donatelo muchachos bueno dejamos esas vaquitas en paz por ahora por ahora se salvaron muchachos pero no por mucho eso que es ah pensé que era un caballo normal tenemos que volver a conseguir también todos nuestros animales muchachos de hecho ya conseguimos por acá una tortuga de hecho debí haberla llamado tortuguin y ya no pude haberla llamado tortuguin pero bueno ya la llamé donatelo y la voy a dejar donatelo ay 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 ayuda si ya la llamé donatelo y la voy a dejar donatelo yo no la voy a cambiar el nombre yo la voy a dejar así así no sea como una tortuga ninja en mi corazón va a ser donatelo muchachos yo tengo sandías no sé si tengo sandías las voy a coger como por descarte la sandía porque no sé si tenga bueno cogí una con eso ya suficiente para plantar también estoy fijándome un poquito en el minimapa no vaya a ser que por allá hayan cosas que yo me pase pero pues no da la impresión de que haya algo que yo me pase por ahora la tortuga va bien porque tengo caña de azúcar no sé dónde tenía 39 caña de azúcar pero lo tenía estoy encontrando como cuevitas como grandecitas ¿no? me dijeron donatelo ¿será que nos metemos esta cueva? está bastante bien y esto que es el festival de las sandías festival vea que estoy diciendo festival oh miren muchachos lo que encontré festival de las calabazas que penita miren esos 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 son terribles muchachos este laguito está hasta bonito ¿no? para construir una casa pero bueno mi casa está en el otro lado y hay que reconstruirla esos bichos muchachos esos cangrejos son bueno son muy poderosos muchachos dan una cosa que bueno no me acuerdo en ese momento que es pero para construir armas creo que es oh este caballo está re bonito miren tú eres el mejor caballo que he visto en mi existencia no porque eso siempre me pasa con los caballos muchachos o sea odio los caballos por eso ya no me acuerdo que se le dan manzanas obviamente pues que le di absolutamente todos mis panes no le quería dar todos mis panes mis panes son para mí y usted se los come y me va a dejar en la ruina a ver voy a llamar este cabello este cabello pero si esta vez que estaba pensando en cabello porque tiene mucha melena entonces lo va a llamar melenas melenas listo melenas se va a quedar por acá porque no tengo montura melenas por favor ay descubrí algo muchachos que estos bichos si pueden saltar sino que hay un hay un botón especial a ver a ver por favor compártate please necesito melenas necesito que te metas ahí en un hueco te voy a meter en un hueco es para acordarme de dónde estás no pues creo que sabe que lo va a meter en el hueco y no quiere epa ahí ya quedó la araña esa araña siempre me asusta me da sustos de infarto por favor te metas en el hueco gracias melenas a ver ahora ponemos un checkpoint muchachos figa melenas caballo y vamos a esconder el spawn point bueno el como se llama esto el indicador de ubicación ya ni me acuerdo como es el waypoint se me olvidó el nombre a ver espero que donatelo no se haya metido ahí porque escucho un slime que se acerca agresivamente hacia mí escucho un slime muchachos donatelo donatelo le metió el agua a ver donatelo por favor puedes venir donde yo estoy gracias se estaba yendo ay muchachos a las tortugas les gusta el agua ya sé de qué hacerles el hábitat porque yo estaba pensando de qué le puedo hacer el hábitat a la tortuga así no yo estaba pensando como en uy pero pero todo es agresivo acá pero es que es un chiquito pero peligroso miren o sea es un jabalí pero un jabalí bebé pero uy pero el jabalí bebé pegado fuerte no hue madre allá está el papá no imagínese si el hijo es así de bravo no me quiero imaginar el papá el jabalí grande me borra de la existencia a ver es que estos jabalís son muy peligrosos donatelo te caíste te sigo teniendo en la cabeza donatelo ah no míralo acá es que no sé qué pasó ahí me caí me caí y se cayó donatelo también un zorro un zorro hola zorrito qué tal estás te puedo domesticar zorro no parece que te tengo que dar algo especial o ni siquiera si se puede domesticar el zorro ok zorrito nos vemos después nos vemos después porque ahora estoy de investigación no puedo llevar más animales prometí cuidar adonatelo con mi vida y eso voy a hacer de hecho por ahí dejé a melenas que he pagado un pueblo un pueblo y en ese pueblo ojo de acá y si ven acá se generan cosas muchachos es que en el lado uuuh bueno pero a ver que quiero ver eso aquí hay un melenas chiquito uuuh aquí hay un melenas chiquito mire un melenas chiquito está en tamaño mini ay dios me la guía y hay otro caballo chiquito no sé por qué hay tantos caballos chiquitos pero parece que no se pueden reencontrar con su madre a ver te voy a hacer un caminito para que te pueda reencontrar con tu madre ok ahí puedes subir caballito si ahí puedes subir ok caballito quédate por ahí yo iré a este pueblo ¿por qué? ¿por qué voy al pueblo muchachos? porque es un lugar donde me puedo instalar y puedo estar seguro mientras tanto y además de esto tiene herrería epa y además de esto es o sea a mí me encanta que estos pueblos me la guéen el Minecraft o sea literal a ver que me ofreces tú por acá me ofrece una manzana bueno pensé que de pronto tenía una montura y ya la terminé de completar pero no ok les voy a robar los conocimientos de estos señores ¿cómo les voy a robar los conocimientos? pues les voy a robar absolutamente todo lo a ver por favor ¿qué está pasando? puerta ¿estás bug? por favor desbuguate bueno parece que no me quiere desbuggear gracias si importa si importa está como más ventilado ¿no? al día como que uno no se buguea tanto y puede entrar fácil ok les voy a robar todo el conocimiento acá de todos los libros porque lo necesito para mi biblioteca ¿qué voy a hacer? es que me confundo con la biblioteca de futuro muchachos pero igual yo también iba a hacer una biblioteca acá porque me encontré un pueblo que literalmente tenía una una super biblioteca bueno no una super biblioteca tenía un castillo y todo todo lo o sea casa donde usted entrara casa donde había literalmente una estantería de libros si se preguntan por qué se volvió a laggar no no es porque el minecraft se haya trabado sino porque yo abrí una opción del mod creaturs bueno al menú de configuración de en qué momento se spawnean con qué frecuencia y pues eso es laggea laggea no me pregunten por qué bueno donate lo que hace acá con esto muchachos oh ¿qué es esto? una destruz blanca esto nunca lo había visto muchachos está re bien uy esta destruz está re bonita mire posa para la miniatura por favor tú necesitas hacer la miniatura a ver ven por acá posa para la miniatura por favor no la empuje es que yo también no colaboro con la miniatura a ver quédate por acá jeje yo siempre les tomo un momento ustedes para la miniatura ok posa para la miniatura ay pero está destruyendo nada el pavo que me encontré la otra vez literalmente el pavo modelo porque si poso de una vez pero esto es como que me miran me miran y no me dejan tomar la foto creo que la primera quedó bien la primera quedó bien pero pues me gusta tener varias tomas de epa epa ahí ya quedó bien yo creo ya podemos seguir con nuestra aventura a ver donatelo por favor no te caigas ay bueno iba a farmear las por favor bájate gracias iba a farmear lo que vendría a ser las vaquitas porque las vaquitas porque me dan cuero necesito el cuero muchachos ay creo que los cajillos también me dan cuero ajá no pero es que estas vacas que les pasa no me dan cuero a ver tú me vas a dar cuero gracias por darme cuero al menos uno de cuero que me den epa para la mochila necesito ocho de cuero muchachos entonces hay que encontrar dos más vacas de hecho me dice que por acá hay una donde hijo de madre esa hay una que yo no la veo ah no parece que el mapa está bugeado el mapa no se había actualizado no es un mapa en tiempo real tiene delay uy escucho un espectro muchachos bueno hay que ir del espectro porque no quiero que posea mi alma necesitamos salir de por acá y buscar no sé una estructura muchachos que estoy buscando literalmente una estructura o algo interesante pero parece que todos los mods que acabé de poner fueron en vano porque no no aparece absolutamente nada no se me ha encontrado varias cosas como esa vestruz esa vestruz no la había visto nunca en mi vida y estaba bastante bastante bien si les soy sincero estaba bastante bien la textura estaba bonita la vestruz era blanca nunca había visto una vestruz blanca y con los ojos azules que ver si estaba destroz epa o si no en el próximo capítulo muchachos nos metemos en una coda con Donatello que Donatello no se va a separar de mí porque si no lo va a perder y no lo quiero perder ya que lo puedo llevar en mi cabeza todo el tiempo así crezca entonces va a ser mi fiel compañero de aventuras porque no traje a pajarín porque pajarín lo tengo desde hace tiempo en el amuleto literalmente está encerrado y no lo he sacado para nada o sea si lo saqué una vez porque literalmente era la única mascota que me quedaba hasta que conseguí Donatello pero de las primeras primeras mascotas creo que es la única que sigue viva conejín seguiría vivo si no se me hubiera corrompido el mundo muchachos si no si no hubiera entrado con una versión más más alta la que debería y también seguiría vivo verde sin porque pues por la corrupción del mundo muchachos también se eliminó las vacas las vacas muchachos las vacas también se eliminaron muchachos no sé por qué eran del Minecraft normal pero se eliminaron miren acá lo que estoy viendo que están viendo mis ojos ustedes no lo verán pero yo sí están viendo un castillo muchachos un super castillo bueno un super castillo entre comillas pero están viendo un castillo muchachos a ver bueno Donatello va a ser tu primera vez en un castillo va a ser bastante venga pero esta gente se debió haber esforzado un poquito más en hacer el castillo no sé ponerle caballeros alguna vaina pero le pusieron dos de spawner se hicieron el castillo tan rabones a ver bueno tampoco a criticar así vamos a ver que nos tocan los cofres y si me toca algo que no me va a servir para absolutamente nada en mi aventura pues ahí sí podemos empezar a darle contra al creador del mod a ver pasemos por acá es que no entiendo muy bien esto porque no hay ni puerta para pasar epa yo me tengo que hacer mi propia puerta a ver sigo por acá sigo por acá hasta donde tengo que ir por favor epa que estaba yendo como por dentro de la columna a ver donde estoy parado que pasó ayuda que pasó no entendí nada ah es que se laguió tan chévere se laguió y no me dejó entrar a ver por favor te quieres dejar de laguiar no parece que no te quiero dejar de laguiar a ver hierro armadura bueno la armadura de caballo y diamante ya la recuperé pero necesito una montura epa los dioses escucharon mis plegares muchachos literalmente dije quiero una montura y me dieron una montura esto es impresionante la caña la tengo que tener en mi inventario porque si le llegan a pegar a a donatelo como le estaban pegando pues digamos que lo van a asesinar y no quiero eso a ver primera dungeon completada muchachos primera dungeon completada hemos sacado absolutamente todo lo que vendría a ser día acá y pues ahora nos vamos nos vamos porque no hay más muchachos no hay más esta vaina es muy chiquita y pues bueno al menos me ofreció para llevarme a melenas si hago tengo que volver por melenas pero ahorita no ahorita no voy a volver por melenas vuelvo después por melenas ay si yo me hago daño de caída tortubín también se hace daño de caída no me la puedo creer pensé que era solo el daño de caída para mí por eso salté así que hay por allá ay un elefante chiquito muchachos no pero no hay una vestruz chiquita hay un elefante chiquito pero no no es que el elefante ya es mucho encarte muchachos allá hay otra vestruz blanca el elefante ya es demasiado demasiado encarte o sea me complicaría mucho la existencia con eso que estoy viendo allá que es eso está en el aire ok allá se puede desde un mejor ángulo a ver va a ir para allá porque no lo veo no lo veo no lo veo creo que está en el suelo a ver esto es una estructura muchachos epa epa me la vio todo en minecraft que será esto esto nunca lo había visto o de pronto la estructura en el cielo pero como les digo no estoy viendo absolutamente nada está en el cielo ay dios espere es que tortubín no me deja ver todo el panorama no tú no eres tortubín tú eres epa muchachos no pero preciso me soltaban en el mejor lugar de todos para conseguir bloques para subir y con que subo con arena aunque no pero es que me tardaría mil años en subir con arena a ver por favor es que quiero subir al menos un poquito porque se me está haciendo de noche digamos que no quiero estar afuera cuando sea de noche muchísimas gracias donatelo donatelo me sigue para la admiración es un fiel compañero en las buenas y en las malas literalmente a ver donatelo lo que vamos a hacer por ahora va a ser conseguir un poquito de piedra para que vamos a conseguir piedra donatelo bueno hierro no quería hierro pero pues bueno para que vamos a conseguir bueno este piedra me bugueo me bugueo literalmente me bugueo para que vamos a conseguir piedra donatelo porque necesitamos subir esa estructura que es esa estructura muchachos es un pueblo aéreo un pueblo aéreo bueno o un pueblo en el aire como le quieran decir y ahí hay varias cositas o sea literalmente creo que todas las salas están llenas de cofres entonces me sirve me sirve bastante ok donatelo estás tapando mucho mi visión pero bueno vamos a intentar hacer un puente de pro skywars por favor no te caigas que te estoy viendo epa es que ya se cae y literalmente se pierde porque acá yo no voy a bajar por ella no mentira si bajo por ella es mi tortuguita de confianza y debo tenerla ahí en mi en mi corazón a ver por favor no te lagues que estoy intentando subir epa casi la troleo porque casi me caigo ay es que me va a apagar lo del skywars que a veces le doy mal el click y me caigo eh tengo arenisca no muchachos no alcanzamos no alcanzamos a subir o sea miren cuántos bloques me faltan literal a ver por acá tengo esto ya tengo más hierrito por ahí menos mal es menos mal esto es que esto es agua porque imagínense entonces ah bueno donatelo me sigue donatelo es muy buen nadador eh bueno casi llego bueno casi no me faltaba como medio camino pero bueno muchachos yo creo que por acá lo iremos dejando y para oh miren hay bastantes cosas para investigar muchachos de esa fue la que salimos o la que no de la que salimos estaba por allá creo que esa nueva bueno muchachos por acá lo vamos dejando con el señor donatelo muchachos de verdad espero que les haya gustado muchísimo el capítulo de muchachos se hayan divertido absolutamente creo que de castillo nuevo y bueno muchachos esto sería todo por el capítulo de espero que de verdad se hayan divertido muchachos sigan like se suscriben y comparten se agradece absolutamente de todo corazón muchachos aquí en la campanita para que no esperan absolutamente ninguno de mis videos muchachos y estén mirando mi canal ya que subo videos diarios muchachos subo videos diarios entonces pues para que no pierdan ninguno ninguno de mis videos si haces como youtube no notifica pues para que sean ahí pendientes muchachos de verdad espero que les haya gustado muchachos esto sería absolutamente de toda mi parte muchachos besos abrazos y hasta la próxima adiós chau chau Gracias por ver el video.